A ver, primo, déjame ver si entendí. ¿Tú quieres que la chica sea la modelo de tu campaña? ¿O me estás contando todo esto porque te gusta? Te cuento todo esto porque sos mi amigo, mi primo, filósofo espiritual y das buenos consejos. Pero sí, sí, quiero que haga la campaña. Quiero, lo quiero porque tiene presencia. Tiene inteligencia, tiene un encanto tan especial que aparte tiene una figura. Tiene una figura. Ah, ok. ¿Qué? Esa es la palabra clave. ¿Te gusta, primo? Todo en ti entra por la mirada. Sí me gusta. Creo que le gustaría a cualquiera. Porque es guapa, es fachosa. Tiene mucho encanto, mucho encanto. Y es verdad, todo entra por los ojos, primo, un poquito. No soy como tú, que me fijo en el espíritu, aunque sos pura oca porque no te conocí una enamorada fea. Una. A ver, primo, lo que a mí más me sorprende es que tú aún no te hayas mandado. Es distinta. Es una mujer distinta a todas las que conocí. Esa es muy especial, carismática. Es como que no se la puede florear porque te cuadra. Eso me gusta, me gusta. Que sea directa, que sabe lo que quiere. No es para pasar el rato, ¿me entendés? Lo completo opuesto a Macarena. Perdón, perdón, no debí mencionarla. No pasa nada, no me interesa, Macarena no me mueve la aguja. Ah, no. Estoy bien. Nada. Nada. Macarena, la recontra pitucasa, la influencer de Lima y el extranjero. ¿Nada? Nada. Eso es muy bueno, primo. Eso quiere decir que estás avanzando. Oye, ¿y esa Ada trabaja aquí en la oficina? ¿Es secretaria? Sí, 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 trabaja acá en la oficina, sí. Ah, no sé. Hola. ¿Por si acaso pedí permiso para llegar a las 10 porque tuve que ir a UCI? Por favor, no te preocupes. Pero creo que perfume. Sí, eso que he corrido. Ah, sí. Hola. Mi primo Felipe. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ada. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ada. Me han contado muchas cosas de ti. ¿De mí? Sí. Espero buenas. ¿Qué le contaste? No, cositas, cositas. Le contaba a Felipe que tenés una voz maravillosa. Presionando a carisma al cantar tan especial. Ay, ya. No digas así que me haces avergonzar. Perdón, no, no es mi intención. Me gusta cantar. Mi mamá me inculcó la música desde muy chiquita. Canto con ella. Ahora con mi hijita. Escribo mis canciones. Ah, qué lindo. Sí. ¿Y en qué área trabajas aquí? En la gerencia de limpieza. A mí me voy a vestir, chapo mi trapeador y listo. ¿En limpieza? Ajá. Es temporal. Es temporal. Yo ya le prometí a ella que va a ser la estrella de mi campaña. Ya lo tengo acá. Acá. Ya, ya. Bueno, Alonso me odia. Me odia. Horrible, me odia. Y tú no tengas pena porque mira todo lo que me has ayudado. Me ayudaste con la Bárbara. Me ayudaste adelantándome en mi sueldo, darme trabajo. Hasta combinaste en la pollada. Imagínate. Bueno, pero se lo consigo mejor, ¿no? ¿Qué te parece? No, no, tú tranquilo. Tú tranquilo, mira. Tú ya hiciste lo tuyo. Ahora yo hago mi parte. Además, tú sabes, yo no mezclo la amistad con el trabajo. No mezclo nada de esas cosas. Bueno, está bien. Bueno. No importa igual, ¿no? Ya. Mucho gusto, Ada. Igual. ¿Nos estamos viendo por aquí? Sí. Ya me voy a trabajar. ¿Nos vemos, jefecita? No, no soy tu jefecita. ¿Qué confianza son esas con el servicio, ah? Los baños están asquerosos. ¿A qué hora se digna limpiarnos su majestad? A ver, a ver, a ver. La tratas bien, por favor, ¿eh? Con respeto. Felipe. Permiso. Nos vemos, Ada. Chao. Por favor. Tú eres bien mala leche, ¿no? Por favor. Estás caído de chica. Ay, adelante. ¿Qué es insoportable, este pibe? Oye, pero sí tenías razón, ¿eh? Es bien bonita. Y carismática. Y tiene un aura que... Bueno, si te gusta, primo, apúrate porque si no alguien te la puede robar. La veo de forma profesional. Ya lo veas. Ok, te creeré. Saludo a la tía y consiguió esas cosas divertidas que haces de la vida. Dame esa copita para olvidar. Esa sonrisita que me hace llorar. Dame esa copita para olvidar. ¡Estamos trabajando! ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué canta, pues? ¿Por qué canta? Estamos trabajando. Además, si quiero escuchar música de verdad, pongo música de verdad. No escucho la huachafada que canta tu protegida y la limpieza. Más respeto. Más respeto. Tranquilo, ya. Tranquilo, ya. Además, tenemos que trabajar, de verdad. Te estoy hablando, ¿ah? Tenemos que ver lo del comercial. Ya, va, va, va. Veo acá mis cosas, ¿eh? Bien. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Si le dan el alta a mi mamá, tiene que encontrar todo esto limpiecito. Tengo que comprar también una cama clínica. Ya la doctora Mónica nos ha ido adelantando, explicando todos los cambios que se vienen. Adá, ¿verdad? Adá, y aunque esté consciente, todavía no le vas a preguntar, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oye, tú eres loco, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Y no te mata la duda? Y ojo que yo no soy el que no sabe quién es su madre. Claro que me da curiosidad. No solamente saber quién escribió la carta, sino saber quién me entregó a los brazos de la mamá holguita. ¿Tú te imaginas si le pregunto ahora la impresión que le puede dar? Se puede poner peor. Ahorita que solo pestañea para decir sí y no. ¿Cómo le pregunto? Porque la carta dice, más vale que seas mejor madre que yo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi madre biológica le debe haber pasado algo muy grave para que me entregue, para que no me críeme. Por eso, ¿ves? Debe ser algo importante. Y te entiendo, ahorita es imposible que le preguntes. Sí. Y además, siempre da cosas, ¿no? Tener una conversación difícil con los padres. Sí, pues. Uno evita tener ese tipo de conversaciones con los padres, ¿no? ¿Y quién te dice que yo sigo mis propias reglas? Todos los días me trago las ganas de... Ay, ¿sabes qué, Ada? No me quiero poner intenso. Ay, sí, mejor. Hablamos de tema. Y ya sabes cuando me pongo intenso. Sí, 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 no. Mejor. Voy a hacer lo mismo que tú. Voy a olvidarme de todo hasta que las cosas mejoren. Como decía mi abuelita Eugenia, San se acabó. San se acabó. San. Santo. Santo, el santo del papá de la Elisa. Oye, Elisa quiere celebrarle su cumpleaños a su papá. Tengo que ir a comprar un queque, algo. Ay, no, vamos corriendo a la panadería. Espero, amiga, que al menos quede un chipón. Tú estás como loca si piensas que yo voy a regalar casi 20 mil soles a una causa noble que me importa un rábano. Pero, Bárbara, tú lo dijiste en público. Tienes que cumplirte, a ver, eso te pasa para hacer monadas. Yo te dije que aquí nadie se acuerda. Mil soles y ya. Mira, dijimos 10% y yo no me voy a arriesgar a que venga la prensa, comience a investigar y descubra que no hemos cumplido. Ya, Pilar, 2 mil soles y que se den por bien servidos. Qué calor que hace en la casa estos días, de verdad. ¿Cuál calor? ¿Calor? Ay, qué carita compungida. ¿Qué pasó? Estás triste, Barbarita. ¿Qué te pasa? Ay, Leíto. ¿Qué pasa? Leíto, imagínate que tu mamá me quiere obligar a que yo regale casi 20 mil soles a una familia pobre. 19 mil 700 para ser exactos. Bueno, no es tanto. Yo pensé que iba a ser un poquito más, mamá, también. ¿Qué te parece? A verte, Barbarita, la idea cuál es de todo esto. La idea es que el público piense que tú eres una artista exitosa, que no le importa la plata, que es generosa, que tiene un corazón enorme. Enorme. ¿Qué tan enorme? No, te sorprenderías. Bueno, pero igual vamos a hacer una cosa, a ver si te parece. 20 mil soles, redondeamos ahí y lo anuncio en redes, ¿te parece? Ah, ¿dónde? Lo subo al Instagram, empiezo a mejorar tu imagen, te va a servir, Barbarita, te va a ser bien. Dime que sí, dime que sí, vamos. Te digo que sí. Perfecto, lo subo al Instagram, ¿listo? Chicas, cianos en el suyo, nos vemos. Me abruma tanta generosidad. ¡Leo! ¡Hijo! ¡Hijo, amor! Bueno, como la中una. ¿No?